Hola amiguitos de YouTube, pues personitas, porque así les digo a ustedes Pues hoy estamos acá en mi casa, pues a prepararle a todas las niñas Pues una de 12 y una de 3 años Cada una lleva sus cosas Ay, perdón, me trae el cambio Bueno, ¿qué hora es? Ay, Dios mío Son como las 12, las 12 no son, son como las que tengo Ay, y no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Estaré leyendo sus comentarios Disculpa Bueno, a los que ya suenen Pero si quieres ver el video es mejor suscríbete Y dale like Y dale a la campanita De notificaciones Y suscríbete Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos, voy a preparar mi ensayo No, amiguitos No, amiguitos No, amiguitos No, amiguitos Bueno, amiguitos Tú viniste también Encerrúrme Ya, 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 ya Bueno, ya me quedé más, ¿no? Me volteó. No, ya ya se la bebió. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido el video, bye.